Hola Agustín, hola Inval, ¿cómo están? Hola, buenas noches, Nacha. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Agotados. A mí siempre me pasa lo mismo cuando entra un auto, cuando entra algo al escenario. Mucho ruido. Se fue la moto, por suerte. Que no se aprovecha. Dura poco, ¿no? Que no se aprovecha. Semejante aparato. Alta moto, ¿eh? Hemos dicho ya muchas veces que cuando algo entra a un escenario, entra por algo. Significa algo. No es... Si no, no se justifica que entre. Entonces, muy bien, la entrada es linda, fotografía bien, pero después tal vez te deberías haber quedado más tiempo en la moto, pararte sobre la moto, utilizar el elemento. No, me paro y me mata el dueño de la moto, el Tano, que nos la prestó, gracias, pero no. Perdón, ¿eh? Si lo haces con cuidado, no, si se está puesto eso. Pero tienen esa tendencia que cuando entra un elemento lo descartan a los 20 segundos. Entonces, ¿para qué carajo lo entran? Es mi pregunta, si no tiene importancia. ¿Ves? Al escenario se entra algo que signifique algo. Si no, no entra. Tienen que tener una vida útil, una vida que se justifique que está allí. Eso es para ustedes en general. Porque decís que hablamos de la moto, de la moto, y duró 10 segundos. Eso en general, claro. Es más el exciting, el exciting de viene con la moto, viene con la moto, pasa con la moto, nada. Hace tú, se va y ya está. Y entró algo. Exacto. Bueno, o sea, te debilita, porque la entrada es mucho más poderosa que lo que haces después. ¿Entendés? Sí, la mayoría de las cosas son más poderosas que lo que canto. No, 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 estoy diciendo otra cosa, ¿sí? También te voy a decir un chico. Está mejor el body language, o sea, la expresión corporal está mejor, hasta hiciste un saltito, te soltaste más, no estás tan agazapado en la expresión. Lo estamos reactivando, sí. Está mejor, está mejor. Gracias. Inval. Y cantó también, Nacha, cantó, Agustín. ¿Qué cosa? Canto, digo, porque le hablaste de la moto, el saltito, ¿cómo cantó Agustín? Correcto, correcto. Está desafinando un poco menos, está correcto. Esto es algo que a vos te cuesta más, porque tu naturaleza y tu técnica tira para otras cosas. Pero, bien, igual lo salvaste. Y también me gustó cuando se soltaron y fueron más rockeros, porque si no, lo que yo veo es como que actúan de, actúo de rockero. ¿Por qué no tratan de ser rockero? Claro, claro, eso es lo que tratamos siempre. Sí, sí, sí. Sí, pero no... A veces no se logra... Bueno, pero hay que tratar más, ¿sí? Porque si no, están actuando del cliché del rockero. Y no es eso. Tienen que hacer su propio lenguaje, de lo que ustedes entienden por rockero. Pero estuvo bien, está bien. Gracias. Está bien. Gracias. Uy, uy, uy. Está bien, dice Nacha. Y vamos... Te dejo de seguir, ¿eh? Gracias. 7, 7, 7. Bien. Para cachetes, como un 10. Pensé que venía menos. Uy, uy, uy. Marcelo Tinelli dice, me gusta mucho. Mirá, arroba Sierra Agustín. Siempre da un buen show. Crece día a día. Arroba Cantando 20. Veire. Bueno, motines. Dice Marcelo, que se viene el especial de humor para sus redes el 25 de octubre a las 9.